Cuando dibujemos el cuerpo humano podemos hacerlo con el típico dibujo de palitos. Miren, ustedes me pueden seguir. Con un par de líneas simples voy a hacer los brazos, las piernas. Va a ser una persona que está en el suelo y con las piernas flexionadas y apoyando su brazo entre medio de las rodillas. Para la cabeza es un círculo, le vamos a agregar una oreja que es medio círculo también. Y para el contorno de la cara hacemos con una línea los labios separados, la nariz con forma triangular y que se vean las pestañas siempre en este perfil. Los brazos y las piernas no las vamos a dibujar enteros, por eso yo lo hice con ropa, le agregué pequeños detalles y lo que ustedes pueden hacer es o bien copiar este dibujo como referencia, utilizar una foto y tratar de concentrarnos en las particularidades que son como el gesto, qué está haciendo, qué sensación nos produce, si está sentado, si está triste o si está en modo de reposo, todo ese tipo de cosas. Espero que todo les haya sido útil, nos vemos en el próximo video, bye.